Sí, esto es un demo y chequen, sí. Yo, sí, dime tú, yo, 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 yo. Yo camino por la sal y todo el centro o un sal, hey. Donde el mar de los subjubios nacen, donde se hace y se aplica y se expande. Donde las ideas provienen de esta mente saliente. Donde el mar de los subjubios, hey, y huyendo con agua caliente. Donde los subjubios representan tú como siempre, sí. Caco representa mi edad de los subjubios. Sex son los que aviento, hey, te lo aseguro. Yo represento un grupo que te puedo avalar. Oye, compa, te presento misión verbal, sí. Y este psique viene que escribió en Wadah TV. Oye, güey, escribe bien, escucha lo que escribí, sí. Oye bien, sí. Mi edad de los subjubios es lo mío y no es lo tuyo. Puedo dedicarte para tu sacar mi lado oscuro, hey. La falsedad de esta sociedad. Donde la falsedad sobresale cada día. Falsedad ineditada. Donde las labios y cróbitas y divisas. Pero cuando viene llueve como un ayo business. El rap de los subjubios. Sé que no te gusta, pero tú se desbu. Ya te rezo. El rap de los subjubios. Son de calles donde hay despaces detalles. Son brillantes donde el mismo tiempo. Los pensamientos son calentos. Escúchalo muy bien. Te lo dice un tipo. El que descubrió este mundo. Distinto. El rap de los subjubios. Oye. Te lo dice un tipo. Gracias por ver el video.